¡Yo me siento! Darwin Rojano, dragoneante del INPEC, atentó contra su vida la noche del sábado anterior, luego que se propinara un disparo a la altura de la cabeza. El hecho ocurrió al interior de una residencia ubicada en el barrio Los Caciques de la ciudad de Beidupar. El uniformado usó un arma traumática para llevar a cabo su macabro plan. Sus familiares quedaron atónitos tras percatarse de lo ocurrido y rápidamente lo condujeron a la clínica Laura Daniela de Beidupar, donde luego de ser valorado los granos aseguraron que se encontraba estable El arma que utilizó no le causó afectación a nivel craneal Los seres queridos de Rojano, padre de dos niños pequeños, se congloberaron en dicho centro asistencial y lloraron desesperados por lo acontecido Le imploraron a Dios que tomara el control de su vida Minutos después fueron informados que el disparo no ocasionó graves secuelas